Las universidades, además de ser espacios donde se promueve la generación de conocimiento, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la formación de una ciudadanía comprometida con las causas sociales más acuciantes del país, también propician la innovación y el desarrollo de iniciativas que buscan transformar las dinámicas sociales y políticas sobre las que inciden de manera directa. La firma de este convenio es una prueba de ese compromiso social de la UNAM. Tengan ustedes la certeza de que la Universidad Nacional Autónoma de México ejerce y está comprometida en el ámbito de sus competencias y obligaciones con la cultura completa de la transparencia. Trabajaremos indudablemente sobre rendición de cuentas, generación y gestión de información de calidad y la evaluación indudablemente de la gestión pública. Y yo estoy seguro que con la participación de ustedes como expertos y de los especialistas que dentro de nuestras distintas entidades académicas podamos proporcionar, conseguiremos este intercambio de experiencias y conocimientos en beneficio de toda la nación. El Sistema Nacional de Transparencia y la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de este momento se fusionan y se convierten también en una raza plural y combativa con simpatía por las causas más justas y democráticas, más humanistas de nuestro país y del mundo. Una fórmula que pretende ser inédita entre la acción y la reflexión y una solución original ante los sustentos de cualquier regresión democrática. Este convenio sobre todo nos representa también mucha motivación al interior del sistema. El sistema, rector, como usted sabe, es un órgano que está conformado por 11 comisiones temáticas, cuatro regiones y que trabajamos todos de manera coordinada y vinculada con los demás sistemas. Decirle, por último, que como sistema es nuestra obligación promover precisamente el desarrollo de políticas públicas integrales para garantizar el efectivo ejercicio y respeto de estas libertades informativas a través de promoción en la educación. Y qué mejor que estemos aquí hoy, en la UNAM, promoviendo este convenio. Creo que hoy el sistema da un paso muy importante al firmar con la Universidad Nacional este convenio que permitirá seguir conquistando lo que la ley establece, pero sobre todo garantizar estos dos grandes derechos, el de acceso y datos personales para todos los mexicanos. El convenio que nos reúne el día de hoy busca fomentar la colaboración entre el sistema nacional y la universidad a través de la realización conjunta de actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común. Dicha colaboración busca empoderar a la sociedad, lo que a su vez genera un círculo virtuoso, porque el cumplimiento de sus respectivas misiones redundan en beneficio de la sociedad. La Universidad Nacional y el Sistema Nacional de Transparencia tenemos un común denominador. Ambos tenemos la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional. Somos un claro ejemplo del federalismo cooperativo. Emblemática del país, que cumple a cabalidad con su misión de promover investigaciones. Es nacional también porque está en todas las regiones del país. Tenemos este compromiso también con la autonomía, como ustedes. Estamos conscientes de que debemos constantemente mejorar las herramientas con las que contamos para garantizar las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de las diversas autoridades e instituciones obligadas a ello. ¡Goyah! 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 ¡Cachum, cachum, rarrat! ¡Cachum, cachum, rarrat! ¡Goyah! ¡Universidad! ¡Goyah! ¡Universidad! Gracias.